Muy buenas noches para todos, bienvenidos a una nueva edición de Smart Talk. Hoy es la edición número 26 de este ejercicio que venimos construyendo con Copublicitarias y Nogma desde el mes de marzo. ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Mi nombre es Alejandro Zapata, director general de Nogma, y les doy la bienvenida a todos los que se están conectando en este momento a esta transmisión, a los invitados de esta noche que va a estar bastante, bastante especial. Ya les vamos a ir contando. Por favor, todos, como siempre, cuando se conecten, por favor, déjenme sus comentarios en las casillas, sus preguntas, lo que quieran contarnos para ser más amena y más colectiva esta transmisión. Rodo, buenas noches, hermano. ¿Cómo vamos? Buenas noches, Alejo, y a nuestros invitados, a los primeros que están aquí en sala. Mi nombre es Rodolfo Velázquez, yo soy director cofundador de Copublicitarias, junto con José Sopó, llevamos a cabo este proyecto, medio de educación, medio de comunicación. Bueno, hoy es un reto bien interesante. Es la 26ª edición y hoy vamos a tener a 18, escuchen bien, 18 amigos conectados. Vamos a arrancar aquí con tres personas que representan dos duplas. En realidad, acá faltaría Sasky como dupla de Luisito. Ya vamos a conversar con ellos. Ya Alejo los va a presentar, pero ya arrancamos. Bueno, ya hay más de 70 personas conectadas. Recuerden que estamos saliendo por YouTube y Facebook de Copublicitarias y de Nogma por un par de grupos de Facebook por ahí. También uno de ellos llamado Industria Publicitaria. Si no lo conocen, conéctese y se llama Industria Publicitaria Colombiana. Cuéntenos, Alejo, ¿qué más viene hoy? Bueno, muy bien. Esta noche, como muchos de ustedes ya vieron, vamos a tener una conversación con los ganadores de John Lions Colombia este año. Nos dimos a la tarea de reunir a las duplas, a todos los ganadores. Por eso estamos hablando de que vamos a tener 18 personas esta noche. Súper chévere porque vamos a salirnos un poquito de las conversaciones que veníamos haciendo previamente. Rodo, tenemos anuncios esta noche. Como recuerden, que la próxima semana, la próxima o la siguiente, en una o en dos semanas, Rodo, adictos. En dos semanas. Lo hemos venido anunciando desde hace un buen tiempo, pero en dos semanas es donde presentamos ya la web. Un trabajo mancomunado, Nogma Copublicitarias. Hay 12 agencias de publicidad involucradas directamente. Y estamos viendo y revisando un tema con una universidad que ya les contaremos. Pero básicamente, a quien no conoce, que es Congreso Adictos, Adictos viene de Advertising. Y únanse en las redes a Congreso Adictos en Facebook, arroba Congreso Adictos en Instagram, que viene algo muy bueno. Por allí vamos a empezar a contar qué es lo que va a pasar allí, ¿vale? Bueno, sí. Sumando lo que dijo Rodo, va a estar realmente muy bueno. Así que es momento de que empiecen a seguir las redes sociales para mantenerse al tanto. Por otro lado, quiero contarles que en este momento tenemos inscripciones abiertas para nuestros diplomados. Así que los invito a que visiten nogma.co para que conozcan más acerca de la oferta académica. Que le dimos una vuelta total a todo lo que veníamos haciendo. Y creo que, o más bien creo, no sé. Y estoy seguro que tenemos unos temas súper interesantes para todos ustedes. Un saludo para Gabriel Bernal, para Juan Espitia, profesor estrella del programa Dirección de Arte. Juanito, un abrazo. Rodo, yo creo que en vista de que tenemos tanta audiencia esta noche, creo que vamos a tener que arrancar desde ya. Así que les damos la bienvenida. A las tres primeras personas que nos van a estar acompañando. Estamos con Luisito, con Luis Giraldo que está en estos momentos en España. Con Andrés que está aquí en Bogotá. Y con Alejandro que está en Asunción del Paraguay. Así que arranquemos Rodo. Nos vamos primero con Luisito, ¿será? Sí. Sí, 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 sí. Luisito tuvo una idea ganadora. Desde luego todas las personas que van a estar aquí durante esta noche. Se van para Cannes el otro año, Cannes Lions. Entonces, Luisito, ustedes en print se ganaron un plata con la idea Greatness Tiles para Bogotá Beer Company, para BBC. Una composición increíble con un craft de verdad que nos dejó a todos deslumbrados. Entonces, ¿cómo fue la historia? Primero, para arrancar. Un poquito, denos una intro corta de quién es usted, Luisito, dónde está. Y entramos en materia de la idea, ¿vale? Vale. No, yo soy Luis Giraldo, soy redactor senior en David Madrid. Ya llevo, cumplo un año el 19 de agosto en este proyecto de Pancho y súper contento, la verdad. Y hablando un poco de la pieza, creo que con Sasky dudamos en meternos o no. ¿Será que nos metemos? ¿Será que no? ¿Teníamos mucho trabajo? Y como que todos hicimos última hora. Y creo que la clave, no sé si quieren que responda esto ya, pero la clave de este proyecto fue saber resolver el brief. Porque el brief decía, o sea, la chica fue muy concreta cuando estaba entregando el brief, diciendo que entendiéramos BBC como un lienzo. Entonces, nos salimos del formato print plan para proyectar la pieza en uno de los espacios que tenía BBC. Y hablando con Sasky, y hablando con Sasky, llegábamos a la conclusión que la grandeza, que es el concepto que ellos tienen, o sea, la grandeza es estar en lo más alto, pero nunca olvidar dónde tienen los pies. Entonces, dije, ahí se nos despertó la, se nos prendió la lámpara y dijimos, ¿por qué no usamos como medio entonces los pisos del BBC para que las personas comuniquen aquí? O sea, para comunicar aquí copies que lleven la rebeldía que quiere la marca y que las personas quieran tomarles fotos y compartirlo en Instagram. Eso fue como a grandes rasgos el proceso de la idea. Esto está bueno. Quienes no conocen y no sepan sobre estas propuestas ganadoras, en la página de John Lyons y en el fanpage de Can Lyons Colombia, pueden verlas. No nos vamos a adentrar ahora mismo a verlas, sino más bien vamos a conversar el detrás de la idea, porque también por tiempo nos tomaría mucho y no nos vamos a extender. Pero ahora para darle dinamismo y conversar acerca de nuestros amigos Salamanca, Alejandro y Andrés, ellos desde Paraguay y desde Macán, Colombia, pues tuvieron una mención en Senior Lyons Integrated con The Not Available Catalog. Es una idea para Falabella. Ahora continuaremos con Luisito, pero cuéntenos ustedes dos quiénes son y cómo partió o arranca la idea y continuamos con Luisito en la charla y vamos variando y compartiendo sobre estas dos ideas, ¿vale? Háganle alejo. Bueno, yo soy Alejandro Salamanca, estoy aquí en Asunción hace más o menos unos dos años y medio, acabo de cerrar un proceso con Macán hace unos días de cara a una nueva etapa que quiero asumir y tiene que ver con un poco de aprendizaje y bueno, después les contaré un poco más de esto. Y sobre la idea, básicamente yo creo que nace de un pensamiento filosófico que tiene que ver con acercarse al conocimiento de las cosas a través de lo que no son. Bueno, esa es la base de la idea, entonces eso es lo que sucede con la campaña. Nosotros estamos hablando de la cantidad que tiene Falabella, porque algo que te decía el brief era que tiene más cosas en su tienda virtual que en su tienda física. Entonces, pues llegamos a ese pensamiento de decir, bueno, pues a lo mejor puede ser, puede contar mejor la idea, hablar de las cosas que no tiene Falabella para referirse a la cantidad que sí vende. Así que creo que esa es la base de la idea. Chévere, chévere, chévere. Esas dos ideas son bien, 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 bien bacanas. Algo importante que debemos mencionar, Rodo, es que Saski no pudo estar esta noche, porque si mal, si mal, si mal no estoy, creo que está trabajando, Luisito. No, está de vacaciones y se quería desconectar del todo. Bueno, ya estuvo acá, ya estuvo acá Saski, ya mucho, mucho, mucho. Sí, ya, demasiada exposición para Saski. Bueno, bien, Luisito, una pregunta. De cara a lo que se viene el próximo año para Cannes en 2021, ¿cuál será como el gran reto en la categoría en la cual ustedes van a estar? Yo creo que, o sea, ya esta es la segunda vez que voy a ir a Cannes a participar y la primera vez creo que nos complicamos mucho. O sea, cuando participamos creo que intentas darle muchas vueltas al brief y cuando vas al festival y miras los ganadores de John Lyon, te das cuenta que ganan cosas súper sencillas, entonces ahí te entra ese arrepentimiento durante toda la semana. Tuve que haber hecho esto mucho más sencillo, un pensamiento mucho más corto para que el jurado lo entienda de una. Y creo que el desafío del otro año en la categoría es dar un solo golpe, o sea, con un golpe llegar a la idea que está buscando el jurado. Bien, chévere. Ese es un muy buen consejo, no complicarse tanto, además. Creo que también por el hecho de ser la primera vez estaban pagando derecho a piso y seguramente les costó, pero es un muy, muy buen consejo dado la presión y el tiempo que se tiene para desarrollar la idea. Andrés, buenas noches. ¿Cómo vamos, hermano? ¿Todo bien? Todo bien. Listo. Andrés, para quienes no lo tienen en la retina, cuéntenos brevemente qué está haciendo, dónde está trabajando. Se han cerrado en mi casa hace como cinco meses. Yo soy Andrés Salamanca, director creativo de Macán. Y ya. Ah, bueno, bien, listo, completo. Simplicidad, minimalismo. Andrés, ¿cómo fue el camino un poco? Cuéntenos de cómo fue el camino y qué pensaron, qué los llevó a pensar que de pronto esa idea podría ser la idea, la idea que podía ganar, o más bien que ustedes tenían una muy buena idea para presentar. Yo creo que conecto un poquito con lo que dice, con lo que decía Luisito. De pronto, en el tiempo, cuando uno ha participado varias veces en esto, se da cuenta que por el poco tiempo que tienen para desarrollar, es mejor coger una idea que sea sencilla y tratarla de llevar lo más lejos posible. Creo que, como ahorita les contó Alejo, llegamos a una cosa que era muy sencilla, de contar mejor, hacerle una campaña a los productos que no vendía Falabella, para contar el gran portafolio de Falabella. Y desde ahí el tema fue empezar a desarrollar. Yo creo que incluso, y un poquito la distancia que teníamos con Alejo en esto, que fue para mí uno de los grandes problemas, porque Alejo está allá dos horas después y de todas formas, hay gente que dice, bueno, hay ciertas categorías que tienen una semana para trabajar. Se les olvida un poco que tal vez, pues que nosotros estamos todo el día trabajando igual y que nos toca salir. Entonces Alejo estaba allá a sus 3 de la mañana y nosotros a la 1 de la mañana acá. Creo que era más mirar cómo lo podíamos hacer sencillo, él desde allá, yo desde acá, que lo pudiéramos ejecutar acá rápido y que de verdad pudiera dar el concepto integrado, que creo que es una categoría tremendamente difícil. Sí, es bastante, bastante competitiva porque el nivel de experiencia de todos es alto y ya tienen, ya tienen, ya están curados como para competir fuerte y combatir ahí. Rodo. Bueno, ustedes aquí son bastante experimentados y aquí queremos hacer un poquito de futurología. O sea, evidentemente es muy difícil predecir, pero arrancando por Lucito, ¿cómo cree que será en esta categoría del reto en Canes 2021? ¿En la categoría de Pring? Sí. Es que con Pring me pasa una cosa y es que todos los años está la discusión que el Pring está muerto. Y pum, ahora Pring ya es un post de Facebook, Pring ya se ha convertido en un montón de variables, hay casos de Pring. Entonces creo que una categoría, o sea, si hay algo que me queda claro es que si es una buena idea, nunca se da por muerto y más en un medio. Entonces yo creo que Pring nunca va a terminar de sorprendernos. Y el otro año, además que se vendrán cosas muy buenas. Esa visión está buena. ¿Cómo la ven los amigos Salamanca? Con respecto a integrado, bueno, lastimosamente no vamos a competir allá. Nos encantaría para convertirlo en todos los viejos del mundo. Pero bueno, con respecto a la evolución de la categoría, yo creo que al final todas las compañías en este momento van hacia un desarrollo integrado. Muy pocas cosas están enfocadas únicamente en un medio, o funcionan únicamente en un medio, porque la gente está metida en mil pantallas y sobre todo como expuesto a muchas cosas. Así que creo que integrado ya es todo. Creo que ahorita lo que hay que hacer es hacer interesante cada una de las piezas que están en cada medio para que se sienta en realidad un esfuerzo y que haya una idea en cada uno de los medios. No es simplemente como casi que branding llevado a otros lados. Así que creo que hacia allá van las cosas. Siempre como encontrar más profundidad y más profundidad y más concepto, creo que me uno a lo que dice Luis, creo que la gráfica y lo visual siempre va a ser importante, pero el fondo va a empezar a cobrar mucho más fuerza para mí. ¿Cómo la ve Andrés desde ese integrado a 2021? Yo creo que hace unos años digamos que se exigía mucho en el tema de tener una idea que pudiera vivir en diferentes medios, que la idea fuera súper poderosa. Creo que cada vez más estamos tirando hacia, creo que los jurados están un poco exigiendo que cada pieza tenga una vida propia y que cada una con una vida propia puedan crear una comunidad y en sí misma una gran idea. Y creo que eso es lo que hace tremendamente compleja esa categoría porque digamos que se está exigiendo, se está exigiendo mucho y de una categoría integrado bien ejecutada pueden llegar a haber muchos metales en diferentes categorías más, pues no más pequeñas porque no son más pequeñas, pero sí en diferentes categorías que viene a ser como una subcategoría integrada. Creo que ahí está como el reto, en bajarla bien. Bien, bien, bien. Bueno, esto está chévere. Alejito, venga, le cuento antes de que continúe con esta pregunta y cerramos este bloque con nuestros tres amigos. Hay más de 200 personas conectadas en este momento a través de todos los canales y redes donde estamos en vivo. Dele, Alejito. Hola, Juana. Y eso que no está Saski, si no estaríamos por el doble. Colapsaba, estaríamos caídos. La plataforma se cae. Listo. Muchachos, brevemente una pregunta que le hemos trasladado a todas las personas que han estado aquí es como ¿cuál ha sido como el aprendizaje personal que han tenido durante todo este tiempo ahí de aislamiento? ¿Qué lección personal les ha dejado todo esto? Me voy con Andrés. Pero no, 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 no. Tengo un visito. De una. Es muy aburrido trabajar desde la casa. Ok. Creo que personalmente extraño mucho, digamos, la interacción con los creativos. Creo que verlos, escucharlos, ayuda un montón en una presencia física compartida. Digamos que de esto ya se ha hablado bastante, pero nos dimos cuenta de que podíamos hacer cosas. Yo creo que podemos hacer cosas. Eso es un debate, que eso es una cosa que ya está dada. Lo que creo es que particularmente lo que hacemos necesita de mucha humanidad y necesita de mucha interacción. Yo me entrené un poquito para el teletrabajo con Alejo, literal, haciendo senior. Fue la última categoría que se trabajó, digamos, que estando sin COVID, al menos acá en Colombia, y sigue siendo jodido. A mí me parece que es una vaina muy compleja y que en algún momento, como ya ha pasado en bastantes otras enfermedades, volveremos. Bueno, sí, 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 sí. Es difícil. Es decir, ha sido difícil. Y para todos seguramente es mucho más difícil. Para algunos lo pueden llevar más fácil. Luisito, hermano, la misma pregunta. ¿Usted cómo lo ven? ¿Cuál ha sido ese gran aprendizaje que le ha dejado todo esto? Que deberíamos invertir más en salud y en entretenimiento. Creo que es mi gran aprendizaje. No, aparte, porque mi esposa es médica, entonces le ha tocado toda esta batalla aquí en Madrid. Pero el teletrabajo me da durísimo. Me hace mucha falta el chiste corto con el compañero al lado. Tirar la punta y que te la devuelvan. O sea, pingponear por Zoom. Hay muchos momentos muertos y yo prefiero relacionarme y hablar en espacios. Bien. Listo. Muy bien. Alejo, hermano. No hay la palabra. Y bueno, a mí la verdad que el trabajo así a distancia sí me gusta. Creo que de pronto lo que está bueno es que haya como un balance y de pronto ser sobre todo como más libre para moverse y trabajar en donde quieras, no donde te toque, porque al final, si estás combinado en la casa, pues termina como convirtiéndose también en una rutina. Entonces creo que, y sobre todo como en temas de creatividad y tal vez en muchas más cosas, puedes trabajar desde donde quieras y seguramente lo vas a hacer mejor. Y yo creo que el tema de aprendizaje para mí tiene que ver, no sé, con... En la cocina. Aprendí a hacer un arroz. El arroz con... No muere de hambre. Bueno, hubo aprendizaje en la cocina, pero creo que también tiene que ver con un poco la conciencia del desperdicio que hay en todo, como esa conexión ambiental que tenemos que tener con el planeta después de... Porque al final, pues todo esto tiene que ver mucho con la irresponsabilidad únicamente nuestra. Y también como la necesidad desde el trabajo que nosotros hacemos que en algunas ocasiones puede sentirse como superficial, tratar de nosotros encontrarle un fondo real y sobre todo también hacer que ojalá pudiéramos hacerlo. Es algo en lo que he venido a pensar muchas veces, porque uno no puede hacer como una letaría a sus marcas, a las marcas que tiene, a ver si esas marcas son responsables o no. Entonces creo que el tema es un poco como el llamado a la honestidad también, desde el producto, desde el cliente y desde el mensaje que estás dando, porque la responsabilidad que tenemos es muy grande y pues nosotros estamos básicamente en contacto con las personas todos los días. Así que es como un llamado a la honestidad. Bien, 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 Alejo. Buen input, hermano, buen input. Bueno, Andrés, Luisito, Alejandro, mil gracias por compartir estos minutos con nosotros. Ahí está toda la colonia de Cincelejo, dice Luisito, la toda la panacitada, colapsó el internet. Un abrazo para ustedes y gracias por estar esta noche aquí con nosotros. No, gracias a ustedes. Vamos, Luisito, Andrés y Alejo. Bueno, háganle saludos y ya nos conectamos con otras dos duplas. Gracias. Gracias. Bueno, Alejito, entonces se vienen en este momento, van a ingresar a la sala de ganadores de John Lyons, vale mentiras, Carolina Camargo, Sergio Ochona, Valeria Silva y Camila Ordóñez. Dos duplas de Sancho Vivido Colombia, ya empiezan acá a aparecer en pantalla. A los amigos que quieran hacer sus comentarios, saludos, preguntas, aquí los empezamos a ponchar. Camila, Valeria y a todos, ¿cómo les va? ¿Cómo van? Hola, 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 hola. Bueno, bienvenidas. Bueno, hola, Carlos, bienvenidos. ¿Qué más? ¿Cómo van a todo? Bueno, bien, muchachos, buenas noches, ¿cómo les va? Qué bueno tenerlos por aquí. Vamos a hablar unos minutos sobre la experiencia que tuvieron hace unos pocos días en online. Muy bien. Así que hay muchas personas que no los conocen, muchos sí, otros no. Entonces, vamos a presentarnos, voy con las niñas primero. Valeria y Camila, ¿cómo les va? Cuéntenos brevemente en dónde están, qué están haciendo, de su trabajo, etcétera, etcétera. Bueno, hola, yo soy Camila Ordóñez, ¿vale? Trabajamos en Sancho Vivido, las dos ya llevamos dos años, entramos casi al tiempo y desde ese momento hicimos clic. Nos encanta trabajar juntas, nos encantan las ideas, nos encanta creer que todavía podemos cambiar las cosas con ideas y creemos en que nunca nadie nos diga nada diferente, en que esta pasión no se muera, ¿no? Muy bien, muy bien. Bueno, Valeria y Camila obtuvieron un oro en la categoría digital con una campaña que se llama Swiss App to Open para Visa, ¿correcto? Sí. Bueno, muy bien. Ahora me voy con Carolina y con Sergio. Caro, buenas noches. Hola, ¿cómo están? Bueno, muy bien. Caro, cuéntanos, ¿qué haces en Sancho? Bueno, yo soy directora de arte en Pozovón, llevo más o menos cuatro años ahí en Sancho. Bien, chévere. ¿Y tú, Chona? Bueno, yo soy Sergio Chona, yo soy Business Operations Manager en Sancho y también ahorita no cumplo cuatro años ahí en la agencia. Bueno, súper. Una pregunta, ¿estás en la misma mesa? Es decir, ¿en la agencia? Sí, claro. ¿Cómo así? ¿Quién es? No, no. Adivinen el que le pregunté. No. Caro y Chona están en la misma mesa en Sancho. En el mismo ejecutivo. Ok, bien. Listo. Muy bien. Listo, Rob. También trabajamos juntas en la misma cuenta. Las dos somos copy. Ajá. Ok. Listo, Rob. Vámonos. Bueno, entremos en materia. Y a esta linda idea de Swipe Up to Open, que está muy dirigida a las ideas en Instagram y en esta parte de historias y de abrir los negocios. Entonces, ¿cómo se concibió? ¿Cómo fue Valeria y Camila el trabajo para que fuese consecuente y, desde luego, ganadores con ello? Pues, digamos, ahorita escuchando a los otros invitados que estaban, decían que, pues, qué horrible trabajar desde distancia. Obviamente uno pierde el factor humano, estar ahí hablando, cerquita y todo, pero a nosotros nos funcionó mucho pensar desde lejos. Porque lo que hacíamos es que no duramos toda una tarde pensando qué es lo que uno hace cuando se encuentra, sino que nos íbamos llamando cada media hora, con puntas o con ideas. Y, por ahí es, no, listo, colgábamos. Otra vez nos llamábamos y así estábamos como durante todo el día. Hasta que nosotros ya teníamos, digamos que, tres pensamientos. Dos muy grandes, como unas campañas muy estructuradas, con mucha vuelta. Y teníamos este recurso, que era el Swipe Up. Y, entonces, pues, ahí llegó como el momento importante de decir, bueno, ¿por cuál nos vamos? Y creo que ahí las dos tomamos una apuesta como a volver a lo simple, como volver a esa publicidad y, sobre todo, en la categoría digital, como apostarle a una idea que no complicara mucho con ecosistemas y mil redes, influenciadores y luego mil cosas. Sino algo tan sencillo como un gimmick que uno hace todos los días, convertirlo en una idea muy poderosa. Sí, y no saben el reto que fue tomar esa decisión. Casi que nos sentíamos arriesgándonos porque normalmente estamos acostumbrados a, ok, tengo esta idea, entonces tengo que crecerla para que se vea gigante. Y nos arriesgamos porque decíamos muchas veces, aparecen ideas que uno dice, uno ve un caso y uno dice, wow, esto está increíble, ¿cuál es la idea? ¿No? Como, ¿será esta o será esta? ¿O será esta? Entonces fue como un riesgo y un reto decir, bueno, vámonos con esto, así de simple, que no teníamos ni idea de qué podía pasar. ¿Podría encantar o podía pasar que dijeran, como, es un swipe up, ¿no? Sí, es cierto. Bueno, esa idea tiene algo, perdón, Rod, esa idea tiene algo y es que es una idea súper simple, entendiendo simple como eliminar una cantidad de accesorios innecesarios y claramente es una idea que funciona un montón. Bueno, en términos de hacerla, de viabilidad, está súper bien y además es una muy bonita dirección de arte. Rod. Bueno, acá están preguntando que cómo pueden ver las ideas. Está diciendo alguien con una cuenta llamada Brainstorm. Entonces, acá estamos hablando del detrás de la idea y un poco conocer la historia de todos estos colegas ganadores, pero para que sepan, en la página de John Lyons y en Facebook, que es CanLyons Colombia, pueden ver todas las ideas ganadoras, ¿vale? Para no extendernos, nos haría tremendamente largo y, bueno, mejor contemos historias por ahora. Bueno, y entonces, Caro y viejo Sergio, ¿cómo trabajaron en esta linda idea? Ustedes también se llevaron un oro con Build the Country para el éxito. ¿Cómo fue el trabajo para llegar a ello? Bueno, pues nada, fue un brief desafiante. Fue muy complicado, tenía un componente social y de reputación que siempre es difícil de abordar, sobre todo con un monstruo como es el éxito. Llegamos con un pool de varias ideas, cuatro o cinco ideas y digamos que esta idea la teníamos ahí, pero nunca, por lo menos a mí me pasó que para mí no era la que me estaba llenando tanto. Y afortunadamente, Carolina, en un ataque de audacia, me pegó dos cachetadas y me dijo, madre, que despierta porque esta es. Esta es y la cogimos y la empezamos a desarrollar y a trabajar y a meterle, a crecerla, a blindarla. Y creo que al final terminamos con algo que de verdad nos hizo muy felices a los dos y que sentíamos que estaba súper alineado con el brief y que tenía un potencial muy, muy grande. Sí, digamos que lo que nosotros pensábamos, que ayer justamente lo estábamos hablando, es casi nadie le cree a las empresas grandes cuando hacen este tipo de labores como gotitas o el resto de cosas que hace el éxito. Y tratábamos de pensar mucho en nosotros y en si nosotros íbamos a creerle a la campaña. Entonces, sabíamos que era un poco más fácil llegar a contar las cosas en los productos o algo así. Y nosotros dijimos, o pucha, la gente tiene que ellos mismos hacer las cosas para entender lo que está haciendo el éxito. Entonces, así fue como llegamos ahí, que en verdad fue la primera idea, pero lo que decía Sergio, le dimos y le dimos y le dimos vueltas. Es por lo mismo que decía Cami, uno quiere como complicar un poco más la cosa porque al principio uno dice, no, me voy a quedar con la primera. Pero ya al final fue como, marica, está bien, está muy redonda, entonces hagámosle, metámosle, porque además casi que es un ecosistema donde metimos todo lo que incluye el éxito, todo. Entonces, pues al final terminamos montándola. Simplicidad. Es donde la primera idea funcionó. Sí. Muy bien. Bueno, esto fue todo un asunto de simplicidad de los dos lados y creo que va a ser recurrente en todas las ideas que vamos a conocer y a entender el detrás de. Alejito, antes de pasar a la pregunta, le digo que ya hay 230 personas conectadas y sigue sumando. Está bueno, compartan por sus redes este link, por donde lo estén viendo, si es Facebook, si es YouTube, si está en un grupo, invitan a sus amigos para que más gente se une y conozcan estas historias, ¿vale? Entonces, Alejo. Bueno, además recuerden que estas conversaciones quedan colgadas en nuestros canales de YouTube para que lo puedan ver posteriormente y lo puedan compartir también ustedes. Valeria y Camila, ¿cuántas veces habían estado intentando esto en YoLions? ¿Cuántas veces habían participado? Como cuatro años desde la universidad, yo creo. O sea, nosotros desde la universidad empezamos a participar y es súper chévere porque uno va viendo la evolución que va teniendo cada año. Cuando uno no gana, uno dice, el otro año vuelvo y vuelvo mejor. Entonces, pero todos los años uno dice, ah, no vuelvo a participar nunca en esto. Y el año siguiente es como, bueno. Está bien, está súper bien porque se frustra muy fácilmente a la primera y dicen, no vuelvo como acabas de decir. Así que no, todo lo contrario, hay que seguir intentando. De cara a lo que se viene en el próximo año, en el 2021, ustedes van a estar en una categoría ultra competitiva como es digital. Yo creo que va a ser bien difícil, sobre todo por lo que tú dices, y es que es una categoría bien difícil de, sobre todo, entender qué puede funcionar ahí adentro, ¿no? Porque si su iPad funcionó en su simpleza, en un gimmick que existe y que siempre hemos visto pero nunca sabía cómo explotado de una manera creativa, pues igualmente también hay unos desarrollos inteligentes, digitales, que tienen toda una estrategia alrededor que también terminan siendo brillantes, ¿no? Y creo que dentro de digital entra un tema de innovación tecnológica también que compite muy duro. Entonces, yo creo que va a estar difícil, pero qué chévere el reto. Y yo creo que, vale, yo vamos con la promesa un poco entre nosotras de seguir apuntándole a la simpleza a ver qué pasa. Como vamos a ver qué buenos resultados nos sigue trayendo esa única idea grande. Además, yo creo que vamos a seguir haciendo algo que inconscientemente lo hacemos y es estar cacharreando siempre en todas las plataformas. Es como, o sea, con Cami siempre hablamos, como viste que ahora Instagram tiene esta nueva función de no sé qué, ahora viste que en TikTok pasa esto. O sea, creo que también no podemos perder como estar actualizado con todo lo que está pasando en el mundo, porque en la medida en que conozcamos muy bien esas plataformas, también vamos a tener más de dónde agarrar en el momento que nos suelten un brief y no caer en la misma pieza en Facebook o la misma historia en Instagram, sino también innovar como desde el medio. De acuerdo, muy bien. En el caso de ustedes, Caro y Sergio, ustedes van para PR. ¿Cuál es la expectativa en esta categoría el próximo año? Pues, de hecho, ayer nos contaban más o menos dos de nuestros amigos que ya estuvieron también en Canes, pues sí que fueron de ganar ni fueron a Canes, y nos decían que en PR van a, digamos que jurados por lo general, la gente que compite son duros de PR, ni siquiera son como agencia como tal, sino que son muy duros de PR, que eso da un poco de susto, pero pues nada, con toda. Sí, con toda. O sea, es la actitud, así es que es. Sí, de acuerdo. Digamos que, con lo que dice Caro también, eso puede ser una ventaja para nosotros en el sentido en que traemos ese bagaje creativo de agencia que tal vez pueda marcar una diferencia a la hora de competir contra estos mares que sí, de verdad, somos unos cracks de PR. Entonces, pues nada, sí, por favor. Bien, muy bien, muchachos. Rodo. Bueno, acá pregunta Angie Rivera. ¿Esto va a quedar guardado? Bueno, sí, sí, si no están con tiempo y se tienen que desconectar, hoy que estamos más trabajando o más ocupados que nunca, va a estar en YouTube, en Facebook, va a estar en la parte de videos del fanpage de Nogmodo Ecopublicitario, lo van a encontrar. Entonces, bueno, queremos que nos cuenten algo, porque detrás de ustedes hay una lista larga de participantes, de años, de horas de trasnoche, de pimponida de ideas, donde todo el tiempo y el sueño de todo publicista puedo hablar en términos generales, es ir a canes y poder, inclusive de esta manera, poder participar. Bueno, ¿cuál sería el consejo, y arrancaría por Camila y Valeria, que le darían a estas personas que en su día a día siguen trabajando por llegar allá? Que lo sigan intentando todos los años y que nos frustremos. Yo creo que de los consejos, no fue un consejo, pero de las cosas más importantes que me han dicho en toda mi profesión ha sido que el 90% de esto es frustración y el 10% es felicidad. Entonces, démosle al 90% que ese 10% llega y cuando llegue, extendamos este sentimiento al máximo y que simplemente sea un volador para que le sigamos dando y seguiremos perdiendo, pero lo bonito de eso es que cuando ganamos es un sentimiento único. Y disfrutarlo. Yo sé que uno tiene la presión del tiempo y sé que eso es tenaz, las horas, si uno mira, ¿será que ya me voy por esta o empiezo a montar o el video? Creo que si uno lo disfruta, se relaja, la mente también se relaja y empiezan a salir ideas mucho más fuera del común. Uno no llega como a las mismas ideas, las primeras que uno mataría, sino que llega a cosas súper diferentes que, digamos, pues yo en todas las veces que he participado he tenido mil formas de afrontar esto, pero esta en especial en digital con Cami fue muy chévere, nos relajamos mucho, todo el tiempo fue como una conversación, sacamos esto del swipe up porque justo las dos estábamos haciendo eso en el celular. Entonces es tratar de llevar la vida que uno tiene en el día a día a cosas grandes y a ideas que pueden ser muy poderosas para las marcas. Persistencia sin duda para lograrlo. Bueno, y desde el lado de Sergio y Caro, ¿qué pueden contarle? ¿Qué pueden decirle? ¿Qué pueden sumar a estas personas que van a seguir insistiendo y para las nuevas generaciones que van a pasar por este proceso? Bueno, en mi caso particular, sobre todo decirles que, escucha, este no es un concurso solo de copies y gráficos, sino, amigos, es un concurso de ideas y de creatividad. Y en nuestro negocio todos somos creativos. El ejecutivo, el gráfico, el copy, el planner, el arte final, escucha, hay un montón de oportunidades. Entonces no se subestimen en ese sentido. Yo he tenido la fortuna ya de coronar dos veces y ya me creí el cuento y quiero que la verdad la gente también se lo crea y que más ejecutivos se metan a esto porque de verdad que es una forma de innovar en nuestro perfil que no nos digamos mentiras, le dan palo todos los días. Entonces creo que es un valor agregado, una chimba y espero la verdad que muchos más ejecutivos, gerentes, business, lo que sea, se metan y se den la oportunidad de participar en esto. Re bien, re bien, re bien. Esa es la actitud. Esa es la actitud. Además, siendo ejecutivo, no es porque, no sé, pero salirse de la comodidad para incomodarse un montón, sentarse a pensar, tiene muchísimo valor. Exacto. Bueno, y lo otro también es como creerle al estómago. Escucha, cuando uno la idea le dice qué es, así los demás de pronto no crean o como que haya ciertas dudas pero uno como que en el fondo tiene esa certeza de que la idea es creerle un montón. Lo otro pues también que ya hemos dicho todos es apuntarle a la sencillez cuando todos nos hemos complicado un montón y nunca hemos llegado a nada. Y nada, pues nunca regreso. Nunca regreso. Muy bien, muy bien. Bueno, no, esto fue, esto fue esta franja, este ratito para conversar con ustedes. Un reconocimiento también, Camila, Valeria, Sergio y Caro, por su trabajo, porque de verdad destacarse es totalmente un mérito en una competencia tan dura y tan compleja como la que nos lleva a Cannes Lions. Nos veremos allá, sin duda. Bueno, pasamos entonces. Nos despedimos aquí. Muchas gracias, chicos. Si quieren, despídense y vamos con la sesión. Chao. Gracias, gracias. Nos vemos. Chao. Bueno, Alejito, ¿con quién nos vamos en la siguiente y tercera ronda de duplas? En la tercera ronda rodamos con Juan Afanador y Diego Pérez de Publicis, quienes participaron en Design, tuvieron una plata con una campaña que se llama una idea que se llama Unmute the River para Banco de Bogotá y con Omar Caldas y Juan Tonsi de OMD y de Mule & Lowe, respectivamente, que participaron en Media con una idea que se llama Vital Ads para Jokes y que obtuvieron una plata. Muchachos, buenas noches. ¿Cómo van? ¿Qué tal? Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Bienvenidos a Smart Talk. Smart Talk esta noche para conversar un poco sobre la experiencia de ustedes participando en John Lyons. De nuevo, debemos hacerlos para que las personas sepan, algunos no saben, más bien, quiénes son ustedes. Así que brevemente, en la agencia que están haciendo, lo que quieran contarnos de ustedes, cada uno, por favor, me voy con Juan. Si quieres antes, Alejo, y para que tengas, Nicolás, puedes girar el celular y te queda, te reconoce de una pantalla horizontal. Ah, listo, perfecto. De una. Listo, ahora sí, no, no, arranquemos, sí, perdona de interrumpir. Listo, Juan. Hola, ¿cómo vas, Alejo? Muy bien, hermano. Juan, ¿me escuchas? Sí, ahí te escucho perfecto. Bueno, listo, Juan, para quienes no te conocen, porfa, cuéntanos, cuéntanos brevemente lo que tú estás haciendo en la agencia, cuál es tu cargo, etcétera, etcétera. Bueno, yo soy director creativo en Públicis y pues nada, llevo ahí ya dos añitos haciendo un lindo trabajo en la agencia que están pasando cosas bien bonitas. Bien, chévere, Juan. Diego, igualmente para ti. Nada, hola, buenas noches a todos. Yo ya llevo un año y medio en Públicis trabajando, pues nada, de la mano de Juan Afanador y pues con un equipo súper talentoso y nada, contentísima, haciendo cosas chéveres allá. Bien, bacán. Y por el otro lado tenemos a Omar y a Juan. Omar, cuéntanos brevemente también de ti, por favor, para todos los que están conectados esta noche. Hola, ¿cómo están? Nada, soy Omar, director de innovación de OM de Colombia, la agencia de medios del Grupo Sancho. Y nada, me gusta siempre como romper un poquito con lo establecido, romper un poquito con eso, entrar como a cambiar un poquito las cosas. Y nada, eso es lo que trato de hacer todos los días. Bien, gracias, Omar. Julián, te doy la palabra. ¿Qué tal? Mucho gusto, primero que todo. Bueno, yo estoy en Munelew, SP3. Entré hace pocos meses, la verdad, me cogió con toda mi pandemia. Entré en marzo y literalmente duré muy poco y empezó la pandemia, entonces me tocó adaptarme al teletrabajo súper rápido. Y pues nada, me ha gustado mucho aquí el trabajo, increíble, es una agencia increíble, la gente la amo. Es increíble el trabajo también que sale de aquí. Es un ambiente de mucha creatividad que pues a uno le facilita cuando ya uno va a entrar a premios, como que ya uno tiene como los procesos mentales ya para poder participar y sacar buenos incendios, buenas ideas. Me ha favorecido mucho eso. Bien, Julián. Muy bien, muchas gracias a los cuatro. Rodo, vámonos. Bueno, vamos a entrar en materia y queremos conocer un poquito de esas dos historias, de estas dos duplas, tanto Juan, nuestro amigo Afanador, con Diego Pérez, con este trabajo de las señales éticas para el Banco de Bogotá sobre el río Bogotá. Fue tremendamente interesante. ¿Cómo fue, Juan y Diego, la historia para que, pues, consecuentemente los lleva a estar acá y ser ganadores? Bueno, pues, yo creo que lo que hay que hacer es divertirse. Con Nico hemos armado un equipo de trabajo muy bonito en la agencia. Trabajamos en publicis, cagados de la risa, riéndonos todo el tiempo. Y creo que ahí es cuando salen las buenas ideas. Creo que el concurso ya, de hecho, tiene como mucha presión, el tiempo, el cliente, todo. Entonces, creo que nada, lo bueno fue que nos reímos a distancia, pero nos reímos, la pasamos bien. Sí, total, total. Creo que eso es bien importante lo que dice Juan, y perdón interrumpir. Y creo que, nada, es el hecho de, si bien estamos a distancia y lo que decían ahorita los participantes anteriores, que es un poco complicado pensar así y todo. Creo que, nada, es chévere cuando piensas con amigos, cuando hay un vínculo. Y creo que así las cosas resultan mucho más fáciles. Bueno, y esto está chévere, esta idea les digo, para que todos los ganadores tuvieran una particularidad, pero esta les digo viejo a Farador y Diego que me impactó. Omar Galvis y Juan Gonci, ¿cómo fue la idea de Viral Ads? Y en este caso, pues que ustedes llevaron todo este asunto de los avisos en pantalla negra, ¿cómo fue la historia para que fuese consecuente justamente a que estén acá? Listo, no, pues fue una idea que sale en Pampayá. Fueron como... ¿Qué estaban comprando en Pampayá? ¿Se estaban matando un buñuelo o un mojicón? Un masato. Un buñuelito. Un tamal, somos santandereanos, tocaba con chocolatito. Salimos, yo salí de la agencia a las seis y Omar me dijo, pues vamos a darle una vez. Entonces de una nos reunimos allá en la casa de él y ya pues estaba haciendo hambre y salimos. Ya que Omar termine de contar ahí. Sí, sí, yo creo que fue un proceso de observación. Yo creo que las ideas salen y hay que cogerlas. Y tiene uno que tener los cinco sentidos activos porque en cualquier momento puede salir. Y esto fue una idea que simplemente fue... Vimos el celular del uno al otro y vimos que había una suciedad que se estaba viendo cuando lo teníamos apagado. Entonces lo que decidimos fue hacer avisos negros en todos los medios para que se empezara a ver la vulnerabilidad que había en cada una de las pantallas. Entonces fue un proceso de observación bien divertido porque casi que la sacamos como en dos horas. Fue el viernes que le pensamos de siete a nueve de la noche. De la nueve ya la teníamos y después nos fuimos para la ochenta y cinco. A ver si maduraba la idea. Pero fue un proceso que la creatividad sale de la observación. De observar tal vez con el COVID o tal vez en una reunión en un Zoom no hubiera salido. Yo creo que eso salió porque estábamos ese día en Pampayá y estábamos ahí con el celular y cuando uno lo apaga que lo pone en la mesa. O sea, fue ahí donde explotó la idea. La acogimos y le confiamos de principio a fin. O sea, sabíamos que teníamos una idea muy buena y nada, afortunadamente pues ganamos. No, está linda la idea. Simplicidad también recurrente en esta. No, no, no la veía venir con este tema de pantalla negra y luego trasladarlo a otros formatos. Repito, para quienes no conocen cuáles son estas ideas y puedan ver el video, explorar esos craft, entender el concepto que hay detrás y toda la historia de lo que aquí estamos comentando, en la página web de John Lions Colombia está, o en la página de Facebook que es Can Lions Colombia pueden encontrar todas estas ideas ganadoras. Entonces, Alejo, antes de darle la palabra, le cuento que hay muy buenos comentarios, también algunas preguntas que por tiempo no nos dan, pero le digo que pasamos ya a 250 personas sumando todas las redes. Está muy bueno esto. Excelente. Está toda la fanática de nuestros invitados esta noche. Juan y Colás están en la categoría de Design el próximo año. ¿Cómo ven la participación en Can Lions 2021, muchachos? Dale, miñico. Pues nada, creo que siempre es una categoría donde cada vez uno ve participantes y gente con mucho más experiencia, con más potencial y creo que este mismo año lo vimos en la participación aquí en John Lions. Nos dimos cuenta que el nivel gráfico en Colombia es altísimo y nada, pues obviamente las expectativas están súper altas, pero aún así nada, estamos como ansiosos, estamos, sí, nada, queriendo ir a comernos y a rompernos con lo que sea y con el que sea. O sea, creo que eso se trata de esto, de tenerle ganas al festival, a los premios y nada, y más cuando venimos de hacer algo chévere en este festival que estamos bien contentos con nuestra pieza. Nada, creo que queremos intentar hacer lo mismo ya. Bien, bien. Esa es la actitud, esa es la actitud, hermano. Juan, ¿quieres agregar algo? Sí, pues nada, yo lo veo, pues creo que son como enfoques distintos. Yo ya tuve la oportunidad de ir a participar allá. Creo que acá uno se afana mucho por el montaje, ¿no? Entonces acá fue puta, toca montar un video, toca montar un board, o 10 boards como en cantidad, digamos. En términos de entregables, la competencia ya es más clara y más simple. Entonces creo que ese esfuerzo es un board y ya, chao, sin videos ni nada. Entonces creo que enfocar el esfuerzo en sacar una idea poderosa, creo que lo ayuda también a uno como a enfocarse. Creo que puede ser algo para pegarle. Sí, y en el caso de ustedes dos, con la idea, sí se evidencia totalmente esa simpleza porque para quienes no conocen y que los invitamos para que vayan y busquen la pieza, es bastante simple, pero tiene un craft muy bonito y tiene algo de interactividad, también bien divertido para la gente. Bueno, me voy ahora con Julián y con Omar. Muchachos, el próximo año, ¿cómo ven la participación en Cannes 2021? Bien, la verdad, nosotros estamos ya como empezando a prepararnos, a estudiar, ya estamos mirando quién nos puede enseñar un poco que haya estado allá en Cannes y pues queremos darle con todo, a ver si traemos un oro en propio Cannes Lions, así como una dupla que el año pasado lo pudo traer y fue en media también. Entonces, pues, yo creo que se puede, hay que soñarlo y Dios quiera que se pueda. Además, usted, Julián, allá tiene un súper profesor. Ahí tiene a Lemo al lado, así que él sí sabe. Bueno. Omar, cuéntame. Bueno, yo creo que hay que prepararse mentalmente para tener un proceso creativo simple. Estoy muy de acuerdo con todos los que dicen eso porque al final, cuando un jurado revisa más de 40 ideas de lo mismo, pues el que se complique y el que hace un montón de cosas nunca va a ganar. Entonces, acá es lograr tener un proceso simple en esas 48 horas o en el tiempo que le den a uno y creo que es lo que estamos haciendo con Julián. Estamos, es una vaina donde tenemos que prepararnos desde ya. Además que esto toca sustentarlo, la categoría de media en inglés, bueno, tiene como un proceso diferente a las otras categorías. Entonces, nos toca prepararnos mentalmente y tener los skills para poderla ya, ir a representar a Colombia con todo. Bien, muy bien, muy bien. Esta es la actitud. Además, el hecho de que estén iniciando desde ya el proceso, ha hablado muy bien de ustedes, muchachos. Rodo. Bueno, venga, yo quiero preguntarle antes de pasar a una ronda con todos, a Omar. Omar, nosotros compartimos desde Copublicitarias en el video que usted trabajó junto con un equipo de Dittongo, ¿cierto? Sí. Viejo Omar, quiero decirle y solicitarlo públicamente porque esto es un trabajo absolutamente increíble de animación. Para quienes no sepan, hay un cantante de reggaetón que se llama Raúl Alejandro y recientemente, o puedo decir que si fue ayer o antier, Omar gana como mejor video animado ante los bílbos. ¿Fue así? ¿Cómo es la historia, Omar? Cuéntenos porque vale la pena que esta cosa, esto que pasó con ustedes, y sé que es un trabajo con Sebas Mejía de animación desde Colombia de otro nivel. Cuéntenos un poquito y perdona ahí el anuncio de publicitario. No, Vale, muchas gracias. Nada, esto parte de, si tú quieres lograr resultados diferentes, pues tienes que trabajar después de las seis de la tarde, tienes que estar fines de semana dándole. Yo soy el director de innovación de OMD, pero cuando salgo me convierto en animador, me convierto en director de arte, en 3D, un montón de skills que he venido desarrollando a nivel de color, de música, de todo eso que me ha dado la oportunidad ya de trabajar pues para artistas importantes. Y este fue un proceso que nos retaron en 15 días, teníamos que montar un videoclip animado precisamente por el COVID, todo el mundo se empezó a ir a ese tipo de videos, y nos tocaba hacer un video de casi cuatro minutos animado todo en 3D. Entonces el reto fue muy grande, que lo asumimos con un gran equipo, con Dipton o con Sebas Mejía, que es un gran director. Entonces, nada, fueron días de trasnocho en el día sacar pues el día a día de la agencia, y en la noche DELE pasando derecho, pero al final, así como en Young Lions, pues se consiguen resultados muy buenos. Nosotros, afortunadamente nos ganamos un, en este momento, el Billboard era el mejor video animado en Latinoamérica, entonces, el mensaje que quisiera dar es, si quieren resultados diferentes, tienen que esforzarse muchísimo más. Eso que vayan de 8 a 6, está bien, pero nunca van a lograrlo de esa manera. Toca meterle mucho más de lo que nos piden. Está tremendamente lindo y tremendo multitask, porque ahí lo compartimos, se llama Algo Mágico, vean el nivel de producción que hay, y de postproducción, sobre todo en este tremendo video. Bueno, le voy a dar la palabra a Juan Afanador. ¿Cuál es el consejo, su merced, de los más cancheros de este grupo, que le da a la gente, a la generación que viene, a los que están en este trabajo? Pues yo creo que ganas, yo creo que, pues uno, cuando arranca en esto, quiere ganar, y cuando sigue, y sigue, sigue participando, quiere seguir, y seguirle, y seguirle ganando, y pegando, entonces, creo que nada, ganas, muchas ganas, muchas ganas, y de verdad, cada año trae algo bien bonito, entonces, darle, y darle, y darle, con ganas, como si fuera el primer día. Si no, nunca perder, la magia. Julián Gonsi, cuéntenos, ¿cuál es el consejo que le da a toda la gente? Las generaciones que vienen, sobre todo. Pues soñarlo, soñarlo mucho, yo la verdad, desde que entré a la universidad, yo le apuntaba a canes, a canes, a canes, y desde la universidad, dándole a John Lyons, en Talent Students, dándole a los EFI, a muchos, y como que ninguno se dio, hasta que, pues no sé, uno va conociendo como las personas, y también es un poco el momento correcto, es como saber rodearse de gente más talentosa que uno. Bueno, por ejemplo, a Omar, yo, desde, a la universidad, lo admiraba mucho, de hecho, les he venido a la universidad de la UDES, en Paramanga, y, pues, ahí me llamaron aquí, de, 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 mi un en low, entonces, yo me vine de una a trabajar, porque, pues, era una oportunidad increíble, y yo venía soñando entrar a esta agencia, entonces, son cosas como que uno tiene que organizarlas, como que los sueños también tienen como que ponerlos en mixtas, en pasos, y, y se pueden lograr, y, pues, soñándola se logra, y creyéndola, creyéndola en lo mismo, y, rodeándose de gente, sobre todo, que sepa más, más que uno, para aprender. Chévere, chévere, uno es lo que lo rodea, es una frase que por ahí anda, eh, rodando. Nicolás, ¿cuál es el consejo que le das a, a, a nuestra gente? Eh, nada, pues, yo creo que, estoy de acuerdo con, con Julián, creo que eso es de soñar y creérselo, eh, ese es mi primer Young Lions, y le tenía muchísimas ganas, a veces uno lo ve un poco lejano, a veces uno, pues, uno ve con quién participa, y uno es como, jueguputa, o sea, hay gente muy buena, pero nada, creo que, que es de creérselo, es de, de meterle ganas, y nada, creo que se puede, o sea, creo que en verdad, con esfuerzo, rodeándose de buena gente, aprendiendo, y dispuesto, sí, a mejorar cada día, creo que se pueden lograr las cosas, y creo que, nada, creo que ese es el consejo, muchas ganas, creerle, y esforzarle. Muy bien, mucho esfuerzo. Omar, su Mercedes, cerremos, ya ha mencionado, que desde luego, trabajo, mucho trabajo, mucha dedicación, ¿qué le sumaría? ¿Qué le sumaría para, para dejar esto consignado en este año histórico, para la gente que verá este video, y dirá, ¿qué, qué pensaban estos, estos manes en, en ese momento? ¿Cuál es el consejo? Listo, yo creo que, uno tiene que prepararse para esto, de, de una forma, y yo la, yo la hago, y es, invitando a personas a almorzar, invitando a personas a comer, a compartir, a, 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 a cogerle toda la experiencia que ha tenido él en su vida, y llevársela a uno. Bueno, hay que pasar, hay que pasar, hay que pasar juegos, hay que, hay que ver nuevas películas, hay que leer libros, o sea, esto no es un proceso que solo pasa en las 48 horas cuando uno está pensando, sino que tiene que ver de ahí para atrás, de ahí para atrás, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo en tu día a día? Si le metes una hora de trabajo adicional, aprendes algo nuevo todos los días, al final vas a tener un resultado también diferente. Entonces, el proceso creativo no es un proceso cuando yo me siento pensar con el otro, sino que tiene que ver con lo que hay de ahí para atrás. Entonces, es llenarse de mucha información, porque al final vamos a conectar puntos que antes no habíamos conectado. Y, y última cosa, un saludo a Lupas, que me pagó, me pagó, me pagó, me pagó este aviso, me dijo que, que lo saludara. Saludémoslo todos, qué diablos, hola Lupas. Sí. Sí, Lupas. Esto ya va a tener una sección especial de Lupas, y había otro que es de los penequines. Oigan, Alberto Triana también. Triana está, Matías Jaramillo, Zeta, bueno, los fans destacados. No, viejo Omar, Nicolás, amigo afanador, Julián, pues este espacio era para esto, para mostrar un poquito, contar la historia detrás. Ustedes fueron los ganadores, en este caso, en PR, perdón, en design y en media, en John Laios. Y, y bueno, despidan ustedes y pasamos al siguiente, al siguiente bloque. Bueno, amigos, muchas gracias por el espacio, creo que ojalá estas ideas salgan de los boards y las implementen las marcas, creo que es el paso que sigue en este festival. Muchas gracias. Nicolás, Omar, Julián. Nada, muchas gracias por el espacio. Y nada, nos estamos viendo por ahí y, sí, nada, muchas gracias por el espacio. Gracias, Nicolás. Nada, gracias, gracias a todos, gracias a ahí, Rodolfo, por el tema del Billboard, es importante y, nada, gracias por realmente este espacio que hace que se dinamice la, la, la creatividad. Entonces, realmente agradecido. Y también, muchas gracias por el espacio, la verdad, es como un honor estar aquí, siempre quise salir en Copublicitarias o en, en RP. Entonces, pues, nada, la verdad, es muy chévere estar aquí y me alegro mucho poder compartir con todos ustedes. Abrazo, Juli, lo que necesitan. Gracias, Julián. Bueno, hasta luego. Chao. Bueno, entramos, entramos a otra sección. Aquí ya empiezan a entrar varios amigos. Este sería, este sería el cuarto bloque donde, donde, bueno, donde vamos a conversar con quiénes, Alejo. Bueno, este bloque, en este bloque vamos a tener, vamos a conversar con Sebastián Buritica y Nicolás Ruiz, de DDB Colombia y Sancho BBDO, respectivamente, quienes participaron en la categoría For Good COVID-19 y tuvieron un oro con una idea que se llama WhatsApp Market. Y, además, vamos a conversar con Miguel Leal y Javier Soler de Sancho BBDO e Independiente, respectivamente, también en la categoría For Good COVID-19, con una idea que se llama Ármate de Vida, que, en este caso, también obtuvo un oro. Buenas noches, muchachos. ¿Cómo les va? Muy bien. ¿Cómo están? Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Muy bien. Muchas gracias por estar esta noche aquí conversando con nosotros. Estamos esperando a alguien más. ¿Quién nos falta? De repente, Sebastián. Sebastián, sí. ¿Está levantando? Creo que está teniendo unos problemas técnicos, pero ya estoy cuadrando para ver cómo hace para entrar. Listo, ahí está entrando. ¿Están, amigos? Hola, 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 hola. ¿Estás escuchando bien? Sí. ¿Todos? Perfecto. Perfecto. Listo. Entonces, empecemos a conversar. Alejito, pero antes de que usted los presente, digámosle a la gente, este es el último bloque. No se desconecten. Les digo que ya pasamos 260 personas conectadas, sumando todas las redes. Entonces, ha estado muy buena la audiencia. Hay muy buenos comentarios por tiempo. No se pueden publicar las preguntas, pero vamos a conversar un ratico. Aquí ya está Sebastián. ¿Ya entró? Entonces, empecemos, Alejito. Cuéntenos con quiénes estamos en este último bloque. Listo, muy bien. Entonces, estamos retomando. Sebastián y Nicolás, TDB y Sancho Bebeo. Brevemente, para quienes no los conocen, cuéntenos qué hacen en la agencia, son directores, copies. Brevemente, por favor. Y me voy con Nicolás. Listo. Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Nicolás Ruiz. Tengo 25 años y llevo 5 meses trabajando en Sancho. Entré, pues, buscando una nueva oportunidad para aprender mucho más. Y nada, feliz de estar acá con ustedes. Conocí a Rodolfo hace un tiempo desde el Inhouse. Y, pues, es una alegría y otro premio estar aquí con ustedes compartiendo. Bien, muchas gracias, hermano. Y ahora le doy la palabra a Nicolás. ¿Cómo vamos, Nicolás? Perdón, acabé de dar la palabra a Nicolás. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Sebastián Buritica. Yo soy copywriter para DDB Colombia. Ya más o menos desde hace un año larguito. Y estoy también muy feliz de la oportunidad que nos da de estar acá. Chévere, chévere, chévere. Gracias por estar. Y ahora nos vamos con Miguel y con Javier. Miguel, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo va todo? Todo en orden, hermano. Todo bien, Miguel. Dándole. Bueno, bueno. ¿Yo qué? ¿Qué les cuento? Yo soy Miguel Leal. Yo soy redactor senior de Sancho BBDO. Trabajo ahí cerca de hace cuatro añitos. Ahí. Y todo muy bien. Todo en orden. Gracias, Miguel. Javier. ¿Qué más? ¿Bien o qué? Todo bien, hermano. Yo soy director de arte. Actualmente estoy camellando como independiente. Guerriándola y por ahí echándole una mano a un par de agencias en varias cosas. Bien, bien, bien. Así toca, hermano. Muy bien. Y por último, Andrés. Hola, Andrés. Buenas noches. ¿Cómo vamos? Todo bien, hermano. Andrés, cuéntanos. ¿Hace cuánto estás en Mule and Lowe? ¿Y qué haces allá? Yo soy creativo gráfico en Lowe. Llevo año y medio, más o menos, contento. Esa agencia es increíble. Muy bien. Hay algo importante que mencionar, que tenemos aquí tres grupos de trabajo en realidad. En este caso, Andrés, Andrés Torres, junto con Andrés Tobar, participaron en la categoría de film. Bueno, los ganadores obtuvieron una plata con una idea que se llama Coyuya. Coyuya. Perdón. Para Club Colombia. Bueno, Rodo, vámonos con las preguntas. Listo. Aquí vamos a conversar con esta, acá representan nuestros cinco amigos esas tres duplas. Básicamente, podemos arrancar por Nicolás y Sebastián, que desde Sancho y Vídeo y desde Colombia, que tuvieron la idea de WhatsApp Market. Linda idea, muy, muy consecuente con la situación del momento a propósito de la categoría, que era For Good COVID-19. ¿Cómo fue? ¿Cómo concibieron viejo Sebastián y viejo Nicolás idea? ¿Cómo fue para llegar aquí y ser ganadores? Pues yo creo que desde un principio nos esforzamos por leer muy bien el brief, por entender muy bien la problemática y también entender todos esos touch points que tiene la gente ahorita de lo que puede y no puede hacer. y ponerse también en los zapatos de un vendedor ambulante y también saber que puede ser fácil o difícil para ellos. La idea es facilitarle la vida a estas personas y, pues, por ende, con esto, digamos que con este listado de cosas empezamos ya a votar ideas. Sacamos muchas ideas, muchas ideas y, pues, la que más nos mató fue el WhatsApp Market. Ahí le confiamos todo el corazón a eso. Sí, yo creo que aparte, como dice Sebas, miramos mucho cómo iba a ser implementada y cómo iba a ser la inmediatez de lo que es comprar en la calle. Porque pensamos mucho y nos íbamos por muchas ideas como, pues, lo que vimos que en algún punto presentó la gente que era como un domicilio o alguna cosa por medio de rap y diferentes tipos de cosas. Y nosotros lo que queríamos generar era esa inmediatez de lo que hiciera comprarse un holz o un buñuelo con poni malta, que uno no va a esperar un domicilio por eso, ¿sí? O por unos cigarrillos. Entonces, ¿de qué manera podíamos implementar esa inmediatez con la aplicación más inmediata de todas y que sabe usar desde un niño hasta una señora de 70 años? Entonces, por eso fue que nació WhatsApp Market. Linda idea. Invitamos nuevamente a que quienes no conocen y no han visto estas piezas lo pueden hacer en la página de John Lyons Colombia y en el fanpage Canes Lions Colombia para que puedan conocer las historias. Bueno, cuéntenos, por favor, Miguel y Javier, desde el lado de Sancho Vivió y desde el lado de la Independencia, se unieron en esta dupla e hicieron esta linda idea de Armate de Vida. ¿Cómo fue? ¿Cómo llegaron a ella? ¿Cómo fue el proceso? Pues, realmente, el brief era, digamos que lanzar unos cascos de vida para que la gente pudiera volver a las calles protegidos. Ese era como el producto y lo de Armate de Vida, pues, prácticamente, digamos que lo que dicen en todos los noticieros que este enemigo invisible, todo este tipo de cosas, que es una batalla contra el COVID-19, prácticamente que para combatir, pues, ese enemigo no se necesita un ejército armado, lleno de armas, sino un ejército lleno de vida. Entonces, de ahí sale el Armate de Vida, armar a los colombianos de vida para que vuelvan a las calles a lucharla y a pelearla, a recuperar lo de ellos, lo de nosotros. Lo nuestro. Javier. Y, pues, yo le sumo ahí que la sombrilla se convirtió en Armate de Vida porque cada uno de nosotros como que tiene esas armas y por eso lo quisimos contar casi como si fuera un gran movimiento donde las personas lo podían ir completando con ganas, con sonrisa, con paciencia. Cada quien como quisiera afrontar todo este problema y llevándolo como al casco, como un símbolo. Pero lo que queríamos era generar ese movimiento para que la gente se apropiara y pudiera echarle para adelante en este problema. Linda idea, protegernos y, bueno, no, conceptualmente bien interesante. Andrés Torres hizo, ganó en Phil, ganó un plata. Su dupla es Andrés Torres Tobar, pero no está. Andrés, cuéntenos sobre esta idea para Club Colombia, Coyuya. Y su merced que es el director de arte, esto está re lindo. Acá lo vamos a compartir en el chat porque hay un craft de otro nivel, aparte que habla de lugares colombianos. Cuéntenos, Andrés, cómo fue, cómo fue el proceso, cuál fue el brief y cómo llegó a ello. El brief de film, film siempre es muy duro porque aparte de sacar la idea como tal, toca, o sea, uno tiene la presión encima de cómo va a producir o qué tan rápido lo puede hacer o qué tanto podemos hacer dependiendo de la idea que tengamos. Y creo que eso fue una de las cosas que nos hizo pensar sobre todo en elegir lo que habíamos pensado en tomar esa decisión. Bueno, la idea salió porque, como el brief decía, que había que conectar emocionalmente a la marca y había que mostrar las variedades. Y nos dimos cuenta que qué nos conectaba más a nosotros emocionalmente que nuestro propio país. Y pensando esto desde film, se nos hizo muy difícil poder mostrarlo con los recursos que teníamos y con lo que podíamos hacer grabando, mostrar el país y esto. Entonces, muy rápido tomamos la decisión de hacer una animación y dijimos, listo, esto es lo que tenemos pensado, vamos a darle duro a la ejecución. Ahí está el resultado. Claro, como es tan fácil animar, lo hicimos muy rápido. ¿Tiempo récord? En realidad, como tomamos la decisión de hacer eso muy rápido, nos pudimos sentar los dos a tomar, a decir, en esta cena vamos a poner esto, en esta cena vamos a poner esto, después vamos a ilustrar, vamos a tener este día solo para animar. Y en realidad siento que también fuimos muy ordenados a la hora de ejecutar y que eso nos ayudó mucho para no tener que trasnochar tanto. Bien, aquí tanto a Nico como a Sebastián les están, creo que sacando unas promesas, unas promesas que deben cumplir, ¿no? Y los están presionando. Andrés, una pregunta. ¿Cuántas duplas participaron en la categoría? Creo que participaron 26 duplas, si no me equivoco. Ok, bien, con relación a las demás, el número es un poco menor en las otras categorías, generalmente hay muchos más, muchas más. Es más complejo el trabajo, claro. Claro. De cara al próximo año, Andrés, ¿cuáles son las expectativas para el 2021 en Cannes? Uf, creo que son tantas cosas el hecho de ir a Cannes que por mi parte prefiero irme sin expectativas y que pase, cualquier cosa que pase sea excelente para mí. Pero obviamente la idea es ir a matarnos por lo que sea. Bien, bien, bien. Muy bien, muy bien. Me voy con Nico y con Sebastián. ¿Cuál fue el mayor aprendizaje que tuvieron durante este proceso de participar en John Lyons en esta versión, muchachos? Nico. Bueno, pues por el lado de siempre estar participando y haber entrado a una agencia de publicidad como tal, es como volverse un poquito más ácidos y empezar a tirarnos las ideas que vemos un poco, que tienen algo que se puede dar. O sea, por un lado, los jurados pueden tumbarla. Entonces nosotros empezamos a sacar la idea y empezamos a darle mucho palo a la idea desde dos días antes para decir, listo, si se puede o no se puede. Cuando vimos que no tenía como ningún, o sea, ningún lado donde no la pudieran tumbar, empezamos a montar, empezamos a montar toda la parte estratégica y pues ahí nos lanzamos con toda, pues, con toda la energía para ver qué pasaba. Bien. Sebas. Yo creo que uno de los aprendizajes más grandes fue retarnos, algo que decía Lucho Correa era presentar con excelencia, que creo que es algo muy importante porque si uno tiene una buena idea pero la presentación está terrible, pues no la vas a vender. Y creo que parte de esto no fue solo el hecho de tener la idea, sino una vez la teníamos, era como la bajábamos y como la mostrábamos. Muy chévere para que los jurados se enamoraran tanto de ella como nosotros. Y fue un proceso de incluso quedarnos pensando una hora por slide, pensando en qué palabras poner, qué palabras podían persuadir al jurado, qué gráfica podría estar en ese slide. Sabes, como cada detalle de la presentación, cada palabra, cada texto que se ponía, fue como un trabajo minucioso de revisarlo una y otra vez hasta que ya quedó impecable y decidimos como que ya era hora de que lo pudiéramos mandar. Bien, chévere. Vale la pena que todas las personas que no han visto las piezas vayan a los canales de Young Lions y visiten y conozcan el trabajo que hicieron todos estos creativos porque hay realmente cosas muy, muy, muy interesantes. Javier y Miguel, una pregunta, creo que ya estamos a punto, más o menos en la recta final de esta noche. ¿En qué momento ustedes lograron interpretar que de pronto lo que estaban pensando en ese momento podría ser la idea ganadora o que tenían una muy buena idea? ¿En dónde ocurrió ese momento, Miguel? ¿En dónde? Uy, hijo de pucha. No físicamente. Cuando... De cómo ocurrir. Cuando, cuando, realmente, cuando, cuando las otras no estaban tan buenas y estaban ya muy divertidas y se nos iban para otro lado, cuando no... Digamos, realmente, el, 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 el argumento es cuando, cuando, cuando la, cuando la gente no se ponía el casco. Ahí se caía la idea. Si el mensaje no hacía que se, que, que la gente se pusiera el casco, se cae la idea. Ahí. Bien. Ahí no sé qué. Yo creo que, yo creo que la encontramos en, 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 porque fue como de un día para otro en, en charlas de, de, de cinco minutos, eh, y, y la encontramos ya sobre lo que estábamos viviendo y sobre, más sobre lo que sentíamos. Creo que, 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 que ayudó mucho el, 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 el que estábamos con el, con el, con el momento vivo y, y, y eso hizo que, que nos armáramos de vida y decidéramos irnos creer y decir, esta es, esta es, esta es y, 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 y más bien pongámonos a construir sobre ella y si le logramos construir es que, es que, es que, es que le pegamos. Si le empezamos a dar vueltas, a dar vueltas y a forzarla, eh, era, era una mala idea, pero de ahí para allá fluyó y, 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 y se logró construir. Bien, sí, normalmente a veces ese, ese proceso, ese pasito es bastante difícil de seleccionar el momento o más bien seleccionar y decidirse porque esa es la idea con que se van, es como un momento de bastante tensión. Rodo, vamos. Bueno, este, este, este espacio ya en el último, en, 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 en los últimos minutos, eh, queremos que dejen a nuestra audiencia y, evidentemente, para quienes nos verán en un futuro, eh, un mensaje de aprendizaje. Eh, ustedes son talentos tremendamente jóvenes, eh, que de alguna manera, y para este momento coyuntural histórico, el, 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 el COVID y la pandemia nos, nos han transformado a todos la vida. Eh, quisiera arrancar, eh, por Nico, luego Sebas y, y así sucesivamente, ¿cuál ha sido el mayor aprendizaje de ustedes como personas y en el ámbito profesional de, durante toda esta situación tan compleja? Pues, yo creo que es la mentalidad con la que uno aborda cualquier cosa que está haciendo en este momento, pues, en la vida. Y, pues, más también hablando de esto, de los premios y de, y de todos los briefs que a uno le pueden llegar en el, en el trabajo, es, pues, como lo trato de abordar todo el tiempo, pues, desde como una perspectiva de aprendizaje y no de una perspectiva de estar demostrando a los demás lo que pueda hacer. Entonces, con eso uno no se está frustrando todo el tiempo en hacer las cosas bien, sino en aprender mientras lo hace. Si me van a entender, entonces, con eso yo estoy simplemente tratando de hacer lo mejor que hago y ejecutándolo de la mejor manera que pueda hacer. Y si hay algún error, pues, simplemente lo cambio, lo corrijo y lo hacemos mejor. Pero cuando uno se está esforzando por demostrar algo, pues, simplemente uno, si, si no le queda bien, pues, ya deserta y se va y no, no continúa. Entonces, yo creo que el mayor aprendizaje que he tenido es ese, como cambiar la perspectiva de la que aborda las cosas, pues, para poder siempre estar evolucionando. Lindo mensaje. Sebas. Yo creo que uno de los aprendizajes más grandes que me ha dejado todo esto de la pandemia en cuanto al aspecto laboral es darme cuenta que realmente uno puede adoptar otras formas de trabajo sin perder la calidad del entregable. Y es raro porque, pues, antes las agencias nunca creían que todo el mundo pudiera estar trabajando en home office, pero ahora lo estamos haciendo y creo que todo el mundo se está esforzando más y más y más por entregar un buen trabajo. Y el hecho de que estemos distanciados no nos ha sido impedimento, pues, para que lo hagamos realidad. Y un ejemplo claro de esto, pues, fue la competencia de Young Lions en donde todo fue pensado a través de una cámara. Todo fue hecho a través de teleconferencia, a través de compartir pantalla y vea lo que estoy haciendo, cómo lo ve, que le cambiamos todo el rollo. Y creo que nos sirvió para adaptarnos a un nuevo estilo de vida y que no impida que se reduzcan nuestras capacidades laborales, sino que antes aumenten mucho más. Se rompieron paradigmas que teníamos todos. Lo hemos venido conversando acá. Era muy dudoso, para ser honesto, el asunto del trabajo, sobre todo creativo, en el home office, pero ha sido al final efectivo y rompió realmente ese paradigma. Bueno, Miguel, Javier, arrancando por Miguel, el aprendizaje que les queda a ustedes hasta el momento y quieren compartir. El aprendizaje, pues, realmente que la creatividad, o sea, la inspiración está en todos lados. No importa si uno está en la oficina, si está en la piscina, si está en donde sea, pero la inspiración está en todos lados y la creatividad es universal y nace en cualquier parte. Eso es una realidad que se está viviendo ahorita y más en el negocio de nosotros. La creatividad la podemos hacer desde diferentes partes y tiene una calidad súper buena. Y recomendación también hacer las cosas con mucho amor, que eso, cuando uno trabaja con amor, se dan las cosas. No hay frustración ni nada de eso. Bien, bien, bien. Lindo mensaje. Yo creo que todo esto lo que ha dejado es un poquito de que cada persona o cada creativo saque como su director. Yo creo que en las agencias a veces las personas pierden mucha seguridad porque tienen que hacer todo ese camino de ir al director y hacer una cantidad de filtros que le van quitando mucha seguridad a las personas. Y en este caso hace que la persona tenga que ser director en algún momento de su home office y tenga que tomar una decisión. Entonces, eso es súper valioso en ese momento yo creo que para todos los creativos. Sí, y liderazgo y trabajo autónomo para manejar esto. Andrés Torres, con su Mercedes Ramos, ¿cuál es el consejo? Bueno, yo creo que el consejo o el aprendizaje que tengo en la pandemia ha sido todo el tiempo que he tenido que pasar conmigo y cómo a veces perdemos ese tiempo, el tiempo que pasamos con nosotros. Pero estando obligados a estar, se vuelve un poquito complejo, inspirarse, pensar, ponerle actitud. Entonces, creo que la inspiración sale de adentro, pero uno tiene que estar muy, muy sereno adentro para que fluya. Si no, no va a estar bien. No entra en flow. Keep coming. Chévere, chévere Andrés. Bueno, señores, esto fue esta franja cortica, pero sobre todo queríamos decirles felicitaciones, muchachos, ganar en sus categorías. Andrés en Phil es tremendamente valioso. Ustedes son un talento joven que sin duda se proyecta muy bien. Ya había conversado antes tal cual con Nico y Sebas. Y chévere conocerlos y verlos crecer. Sepan que Cupublicitarias y NOGMA está con ustedes. Nosotros sirviéndoles en un tema de educación, de comunicación y desde luego a toda la industria, hoy más conectados que nunca. A los profesores que ahorita estamos sumando un grupo y ya les había contado un poquito. Tenemos un grupo que ya casi va a llegar a 100 profesores de todas las universidades de Colombia en asuntos de publicidad. Entonces, si hay un profesor por ahí que no sepa de este grupo de WhatsApp, escríbanos por Facebook o Instagram y lo conectamos. Señores, esto fue Alejito. Nico, muchas gracias. Y nada, despidan ustedes esta noche a lo que quieran decir acá. Bueno, pues, yo voy a para cerrar. Qué pena, Sebas, lo interrumpo ahí. Yo creo que lo pienso que no hagan las, o sea, no participen en estos premios por el premio en sí, ni por irse acá en sí, sino para crecer profesionalmente y personalmente al ver los trabajos de la gente más dura de la industria. Porque eso es lo que nos ha llevado a lograr estar acá. Después de cuatro años intentando y yendo a ver a la gente cómo hace las cosas, pues, gracias a Dios estamos aquí sentados. Chévere, chévere. Yo creo que para despedir lo que puedo decirle a todos los que nos están escuchando es que se diviertan trabajando. Porque, pues, si uno no tiene diversión en esto probablemente se vuelva loco. Entonces, creo que lo mejor es disfrutárselo y cuando uno se lo disfruta, así es que llegan mejores ideas. Miguel, Javier, Andrés, ¿algo que sumar? A ver, lo que les dije ahorita, trabajar con amor, que así se dan las cosas, se divierten y todo, todo fluye. Y muchas gracias a todos, a ustedes, a Notma y a Copublicitarias por todo. Javier, quedó congelado, pero bueno. Ya, yo sé. Congelado, camellar. Camellar y camellar. Camellar, hacerle. Moler, hay que moler. Hacerle, hacerle, hay que estar en las cosas. Andrés. Sí, yo digo lo mismo. Yo creo que hay que camellar mucho y camellar muy duro y tener las cosas muy claras en mente que cuando uno menos piensa está parado ahí. Solo hay que camellar y camellar y camellar y camellar. Bueno, eso fue todo. Bueno, señores, muchas gracias a todas las más de 250 personas que se conectaron. De verdad, muy chévere que hayan escuchado la historia de todas estas personas, de todos estos colegas de nuestra industria publicitaria, que muchos de ellos van a representar a nuestro país en Francia y que, desde luego, con un trabajo muy arduo, con muchas horas, con trasnocho y, como ellos mencionaron, con trabajos con amor, llegan a esta posición. Sin duda, muchachos, les auguro un gran futuro y no me queda más que despedirlos esta noche y decirles gracias. Gracias, Alejo, también. Gracias a José Sopo, mi socio, y Rafael Venegas de Nogma, que están detrás. Y, bueno, señores, muchas gracias y muy buenas noches. Hasta luego.